Música Marta Clarice Hernández, María José Álvarez, pertenecemos a una pequeña productora que hace documentales que se llama Luna Film y con nuestro documental, The Black Creators, Memories and Identities, estuvimos en el Festival de Costa Rica de Cine Internacional donde ganamos como mejor película, largometraje, en la ventana centroamericana. Black Crawl es una historia que trata de posar un poco la... por qué hay negros en el Caribe nicaragüense y cuáles son sus retos, sus desafíos y sus aspiraciones. Y este era el segundo festival internacional de cine Paz con la Tierra en Costa Rica y estaban participando 130 piezas, 130 películas en todas las distintas categorías y en los distintos géneros y nuestra película estaba concursando por el premio del público en una sección que se llama Ventana Centroamericana y eran 10 piezas, 10 largos metrajes y no había distinción, no había diferencia entre documental y ficción. Entonces realmente para nosotros fue realmente muy emocionante poder ganar primero el premio del público que es al final para quien trabajamos, para quien hacemos nuestro trabajo y en una categoría como la Ventana Centroamericana donde habían 10 largos metrajes ficción y documental tan importantes como Reinas de Panamá, como Princesa Roja de Costa Rica, Puerto Padre de Costa Rica que ganó el premio como Mejor Película en Costa Rica y creemos además que nuestro trabajo contribuye a la identidad centroamericana y a esa comunión que puede establecerse entre los pueblos hermanos como en este caso es Nicaragua y Costa Rica, visto desde el Caribe de estos dos países.